ya estamos de vuelta en este jueves de chapulineros y tigrillos dorados de Liguilla y rápidamente eh nuevamente saludos a Abigail Torres que es la novia de de aquí de Israel ¿No? Macho alfa que sí pero bueno saludos a Josh Castillo que nos dice saludos amigos y un viejo conocido de ustedes Sergio González dice saludos a MBM Deportes en especial a Alfredo y a Pablo por sus excelentes transmisiones y entrevistas. Gracias. Felicitad a la directiva, cuerpo técnico y jugadores por esta primera fase del torneo de la Liga Premier y les darles suerte en esta Liguilla vamos con todo chapos ¿No? Saludos también a Marijo que se acaba de conectar Josh Castillo espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo menos a Gustavo. Y precisamente vámonos con Gustavo Gutiérrez del otro lado del estudio a ver qué nos tiene. Ay 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 sí 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 será cierto este Josh Castillo que a mí no me mandaste Castillo. Este salud. Rápidamente muchas gracias Alfredito y bueno pues rápidamente obtuvimos una entrevista con Abad Ramírez entrenador de la camina de chapulineros de Río Grande habló sobre las expectativas en la copa chapulineros. Así es que vámonos rápidamente esta entrevista. Nuestra segunda vez que participamos en esta gran copa chapulineros nosotros venimos desde Río Grande a participar traemos tres categorías la categoría sub nueve, sub once y sub trece. En este caso bueno nos platicaba ya tuvieron la oportunidad de participar en la edición anterior. ¿Cómo les fue y qué tal les pareció? Muy bien la verdad muy bien organizada. Fuimos campeones en la sub once. Venimos a revalidar el título y en la sub trece nos quedamos en semifinal. Vamos a esperar ojalá Dios quiera llegar a la final en este caso. ¿Serían los objetivos aparte bueno con las tres categorías es el de llegar siempre a la final? Así es a eso venimos de tan lejos venimos con ese objetivo nuestra mentalidad es llevarnos las copas las tres y si Dios quiere se pueda si no pues será una buena experiencia para los jóvenes. ¿Cuántos muchachitos vienen en estos momentos a su cargo? Alrededor venimos de vienen como cuarenta y cinco niños. Es el objetivo principal de nosotros por eso nosotros nos acercamos a chapulineros porque tienen una base bien cimentada de todas sus categorías. Tuvimos la oportunidad de venir el año pasado y dos jóvenes de nuestra academia están ya en selectivo Jadaí y Antonio son de la costa entonces ese es el objetivo principal que los niños tengan esa oportunidad porque te vuelvo a repetir tienen muy buenas muy buenos cimientos chapulineros así que ojalá y se queden uno dos tres los que se puedan los que tengan el talento y ojalá te digo por eso es el objetivo más principal. ¿Cómo ven las instalaciones donde se juega también esta copa de chapulineros ya les había tocado jugar aquí en lo que es el CRAT? Ya nos tuvimos la oportunidad de jugar el año pasado dos partidos acá la final la jugamos en el campo que me dio a mi espalda y ahí fuimos campeones pero si nos cuesta un poquito por el pasto sintético que nosotros por allá no lo tenemos pero se le dice a los niños que se mentalicen donde se juegue hay que demostrar la calidad que tienen. Desde ahorita se está viendo que vienen con mucha emoción y muchas ganas de participar a qué hora les toca entrar en acción? A las 10 10 juega el primer el primer selectivo nosotros y a las 11 20 las 13. ¿Cuánta gente también viene como cuerpo técnico? Venimos tres el profesor Adrián y este un entrenador reportero viene con nosotros. La invitación también para que la gente que se encuentre cerca allá en la región de la costa pues también participe con ustedes en lo que es la Academia de Chapulineros. Así es está abierto para todo para todo el público la Academia de Río Grande todos los pueblos que quieran acercarse a este proyecto están abiertas las puertas para los niños. Les repito el objetivo es de que el niño salga de que el niño experimente de que no lo engañen por otro lado aquí aquí en Oaxaca hay fútbol y por eso nosotros estamos acá. Las palabras del profe Abad de jugador quiero decir entrenador de la Academia de Río Grande desde la costa vinieron para participar en esta segunda copa esperemos les vaya muy bien así va a ser. Uno de estos no? Uno de estos no? Pues rápidamente antes de irnos y que se despiden nuestros este invitados hoy nos está viendo Oscar Dixon Calzadíaz alia la muñeca jugador también de Chapulineros de Oaxaca y Eleisa Santos nos está saludando desde Morelia saludos Eleisa. Saludos, saludos. ¿Se han oído hablar de Eleisa? Jugadora oaxaqueña que es capitana de Monarcas Morelia Revenil. Sí, creo que sí. Ella nos está saludando y nos está viendo. Saludos, saludos. También dónde está mi sangre? Ya le dimos cuello. Está del otro lado del estudio. Rápidamente, chicos. Último mensaje para mañana. Saludos, agradecimientos, lo que quieran de ser. Bueno, yo le mando saludos a mi familia, toda mi familia, a mi novia que la amo también. Otro macho alfa. Y pues a mi familia decirle que mañana va por ellos y a mi novia también, ¿no? Y con mucho entusiasmo y a la gente también. Que vaya al estadio y le vamos a dar un espectáculo mañana. Y pues sí, agradecerle a ustedes porque siempre el espacio lo tenemos, ¿no? Y pues eso es de mucha ayuda para nosotros porque así la gente nos conoce. Y pues nada, invitarlos a que mañana a las 5 de la tarde asistan al estadio. Este es muy necesaria porque nos motiva, nos motiva que vayan a apoyarnos, que vayan a gritarnos. Y pues queremos darles un espectáculo, ¿no? Saludos a mi familia, a mi novia, te amo. Y este, pues nada, muchas gracias. La invitación a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita en el estado del Tecnológico. Vaya y asista y apoya a los chapullineros de Oaxaca. Van en búsqueda de las semifinales. El partido es cuartos de final de ida ante Yalmacán Fútbol Club. Y si no puede asistir, no se pierda la transmisión. Totalmente en vivo en punto a las 5 de la tarde por Club Oficial Chapullineros de Oaxaca en Facebook. MVM Deportes también en Facebook. Canal 071 de Easy y oaxaca.mvmtelevisión.com. Va a ser una transmisión diferente. Debutará Gustavo Gutiérrez como reportero de cancha. Nos vemos mañana. Suerte, chapus. Todos somos chapullineros. Salto al campeonato. Gracias. Nos vemos mañana. Au revoir. Ante un pletórico estadio Akron, las Chivas Rayadas de Guadalajara derrotaron por la mínima diferencia al Red Bull de Nueva York en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF. El rebaño sagrado, aunque no tuvo un buen partido, logró sacar ventaja a su rival. Aunque las Chivas, en los primeros minutos del partido, tuvo la posición del balón, no era efectivo en la zona de definición. Un mal que aqueja al equipo de Matías Almeida desde hace tiempo. Sin embargo, en el minuto 25, Rodolfo Pizarro robaría el balón en media cancha. Condujo varios metros. El Cone Vizuela le hizo un gran movimiento para quitarse la marca y quedar solo. Pizarro con gran visión le filtró la pilota a Vizuela, quien ante la salida del portero del Red Bull, disparó para enviar el balón al fondo de las redes y poner en ventaja al equipo mexicano. Aún con el gol en contra, el visitante no tuvo argumentos para inquietar la portería de Chivas. Y aunque los tapatíos buscaron incrementar la ventaja, la falta de gol sigue siendo evidente. Para la segunda mitad, Red Bull intentó tomar el control del partido. Sin embargo, el encuentro se tornó ríspido y se impuso el juego físico, lo que provocó algunas fricciones entre los jugadores. Las Chivas tuvieron algunas oportunidades frente al marco de los neoyorquinos. Sin embargo, en el último tercio de la cancha, las ideas no fueron claras en los atacantes del equipo rojiblanco. Matías Almeida hizo jugar a Alan Pulido como un media punta detrás del centro delantero, lo que en este cotejo fue el juvenil José Godínez. Con el movimiento, Pulido tuvo mayor contacto con el balón. Sin embargo, no pudo pesar como se espera desde que el exjugador de Tigre llegó a jugar a las Chivas. El partido se fue diluyendo en el segundo tiempo, con pocas opciones de gol y con más fricción entre los jugadores que emociones. Al final, las Chivas se quedaron con la victoria que les da la ventaja para el partido de vuelta, que se llevará a cabo el próximo martes 10 en la ciudad de Los Rascacielos. Al rebaño le basta con empatar con cualquier marcador o perder por diferencia de un gol siempre y cuando consiga anotar para avanzar a la gran final. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Sigue Colombo Técnica. MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Linger Magna.